Inmensamente orgulloso de ti por la manera en que defiendes esa vida que está creciendo en tu vientre. Y te prometo que voy a apoyarte. No pienso dejarte sola. Yo te juro que voy a recibir a este bebé como si fuera el mío. Gracias. Gracias. Y me prometes intentar olvidar todas las tonterías que te dije. Por supuesto que sí. Pero no, yo sé que todo esto no es fácil para ti. Y te agradezco que también entiendas que... que para mí proteger esta vida es mi deber como madre. Ya, vamos a cerrar. Ay, yo en ti. Con todas las fuerzas, hija. Adiós. 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 Gracias por ver el video.